Música Glorioso tiempo se vivió en el Ministerio Internacional La Cosecha el día viernes y sábado 23 de julio donde varias féminas provenientes de diferentes partes de Honduras y otras naciones acudieron al Congreso de Mujeres que Impactan Naciones denominado este año Vientos del Espíritu Santo Durante el desarrollo del Congreso los conferencistas y talleristas impartieron temas importantes desafiaron, empoderaron y libertaron la vida de cada mujer a través de la Palabra de Dios y de su Santo Espíritu Las expectativas se sobrepasaron Dios nos ha sorprendido fue lo manifestado por la pastora María Elena de Argenial junto al equipo de conferencistas y talleristas Irrealizadas, las expectativas fueron sobrepasadas el Señor nos bendice porque usted sabe que venimos de una crisis después del COVID que el ETA, el YOTA el primer año 20 pues fue algo maravilloso que nos atrevimos a hacerlo y tuvimos una buena asistencia para la situación que se estaba viviendo que todo el mundo todavía tenía miedo de salir de sus casas fue también cuando tuvimos una inscripción virtual más grande porque como no salían de sus casas hoy por hoy pues subió la asistencia, las expectativas y no digamos la gloria y la presencia de Dios sabemos que hay muchos testimonios hermosos estas mujeres van pues llenas, empoderadas, desafiadas creyendo que el avivamiento llegó a sus vidas y que el Espíritu Santo está, que el Reino de Dios está para ir y hacer la obra de Él Sí, Pati, ha sido extraordinario el Congreso comenzó muy bien con la entrada del Pastor Miqueas y así sucesivamente fue creciendo en presencia de Dios, en unción, en libertad creo que un tremendo ambiente imagínese que predicó la pastora y sigue la locura porque las mujeres son muy necesitadas de Dios vienen a un Congreso con una expectativa de ser ayudadas, liberadas de cargas, de opresiones y yo creo que todas las expectativas han sido cumplidas, satisfechas ha sido un extraordinario Congreso parece que vamos cada año de mayor fuerza y de mayor unción Estamos muy contentas yo me recordaba a mi país y a mi nación en Bolivia los cánticos, así que yo me siento en casa mi expectativa está más allá de lo que esperaba al ver todo este movimiento de mujeres que quieren impactar a todo Honduras Bueno, yo creo que este es un tiempo esplendido yo creo que lo que Dios está haciendo aquí en Honduras es algo que está fuera de lo común creo que este evento va a marcar no solamente esta nación sino muchas naciones a este punto yo creo que lo que Dios está haciendo aquí todas las naciones deberían ya hacerse presentes en este evento como este porque el poder de Dios está siendo manifestado de una forma increíble y es lo mismo que recibieron muchas mujeres tal vez vinieron atormentadas, preocupadas con muchas tribulaciones pero aquí Dios las confrontó y las empoderó yo sé que han salido muchas mujeres llenas del poder del Espíritu Santo ha sido un congreso maravilloso, todos son hermosos y este ha sido, sobrepasó los límites en realidad oh sí, porque uno de nuestros clamores en Cosecha Miami, en nuestras oraciones que el Espíritu Santo que el Señor se manifestara en cada mujer que dijera presente en este congreso y se está viendo yo me quebranté porque digo wow, aquí estás padre aquí estás derramando de tu Santo Espíritu es poderoso lo que se ha vivido en esta mañana ¿Contenta? Muy contenta, muy contenta creo que este evento superó nuestras expectativas es específicamente como el nombre del evento Vientos del Espíritu Santo eso fue lo que pudimos vivir y experimentar así que nada, estamos a la expectativa de lo que seguirá sucediendo en el próximo servicio y tal vez en el próximo año también del evento Damos gloria a Dios por las maravillas que ha hecho en cada familia representada en el Congreso de Mujeres que Impacta Naciones Vientos del Espíritu Santo